El Patronato Nacional de la Infancia realizó la intervención de una organización no gubernamental ubicada en Alajuela y presentó dos denuncias penales por supuestos delitos sexuales y otros. Además, este miércoles se tomó la decisión de intervenir en el programa donde se atienden a 63 adolescentes y a sus 68 hijas e hijos. Las denuncias se presentaron el pasado 12 de enero en la Fiscalía Adjunta de Alajuela, las otras el 6 de febrero en la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas y Niños y Adolescentes y también en la Fiscalía de Alajuela. Según el PANI, se evidenció la supuesta violación de los derechos a las personas menores de edad respecto a necesidades como alimentación, vestidos, salud e higiene, entre otras. Como medida cautelar, el PANI dictó el egreso del personal de seguridad y profesionales y la sustitución inmediata de los servicios. La organización intervenida es una de las siete ONGs con las que el PANI firmó un convenio en este 2024. Estamos siendo proactivos y activos, asumiendo nuestras responsabilidades de cambio interno, pero además anunciamos el levantamiento a nivel nacional del estatus socio-legal de cada una de las personas menores de edad que actualmente tienen un proceso especial de protección del patronato y que se encuentran ubicadas en alguna de estas alternativas. daremos resultado de esto, así como seguiremos con nuestra estrategia de fortalecer y tener un contacto directo de acompañamiento, pero también de corrección de cualquier situación que suponga un riesgo de vulneración de derechos para las personas menores de edad a cargo del Estado a través del Patronato Nacional de la Infancia. Gracias.